Cerrado hasta nueva orden, es el desalentador cartel de un conocido alojamiento hotelero de la capital. Los hoteles de Castilla-La Mancha registraron 82.988 pernoctaciones en el mes de diciembre de 2020, lo que supone un 68,3% menos en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. En Albacete hay hoteles que están cerrados, hay hoteles que yo creo que ya no van a volver a abrir y además es que la ocupación es mínima, es decir, Albacete Capital no ha tenido feria, no ha tenido Semana Santa, no va a tener, no tiene gente que trabaja y que laboralmente se tiene que mover y venir. Una situación recrudecida en la actualidad con el cierre perimetral de la fase 3 reforzada en Castilla-La Mancha deja en inactividad total al alojamiento rural o de cualquier tipo también en la provincia. El hospedaje es uno de los subsectores más afectados con esta pandemia, establecimientos o hoteles de ciudad, de pueblos, de carretera, pueden estar en torno a un 80% de pérdidas, eso no hay quien lo aguante. Un panorama complejo para los hoteles y alojamientos que ven en las celebraciones como comuniones o bautizos un salvavidas a la espera de cómo pueda evolucionar la tercera ola COVID. ¡Gracias! ¡Gracias!